Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien y bueno pues estamos aquí de vuelta con lo que viene a ser un paquete de texturas bastante genial, el cual ya pues muchos conocen y ya hace bastante rato decir verdad que no lo había traído al canal y es que bueno, esto se debe a que prácticamente estuve pues un tiempo fuera y además, pues claro, no se había actualizado sino hasta ser relativamente poco Sí, hasta ser relativamente poco, su creadora pues como tal ha actualizado la versión 1.20 y bueno pues claramente yo me he dedicado a actualizar este paquete hasta dicha versión además de que obviamente he integrado muchas más cosas así que bueno, primero vamos por orden ya que esto tiene bastante talilla ¿De dónde cortar amigo? Así pues pues como ya estarán viendo de fondo pues tenemos el nuevo mapa de lo que viene a ser la review de texturas el cual pues bueno, ya lo he terminado hace unos días y bueno, esta es la primer texture pack que grabo bueno, técnicamente la segunda pero ustedes verán solamente este vídeo que será el primero Sí, es un dato irrelevante pero bueno, ahí está La cuestión es que pues actualmente de hecho ya integra todo lo nuevo de la 1.21.x es decir, cualquier versión en adelante hasta la 1.22 claro en donde podrán visualizar absolutamente todos los objetos, bloques y demás excepto los ítems de las texturas que vayan viendo en el futuro Así pues, damos inicio a lo que viene a ser pues este hermoso texture pack de Kawaii World el cual pues ya, como digo, ha sido actualizado y por supuesto viene con un montón de novedades sobre todo y de hecho voy a hacer bastante énfasis en el apartado de la view la view, las partículas y lo que viene a ser pues todo lo demás relacionado a lo 1.20 bloques, ítems, etc. y bueno pues, ¿por qué voy a estar tocando aún más lo que viene a ser el tema de la view y la view? es decir, la interfaz gráfica y demás bueno, es muy sencillo desde hace mucho tiempo, prácticamente desde que inicié pues con dicho porteo de este texture pack dejé de lado muchas cosas por la complejidad de las mismas, claro ya que son pues muchísimas texturas a texturizar, valga la redundancia en cuanto al apartado de la view sí, es básicamente una mierda completamente estamos hablando de que actualmente tenemos de más de 1.600 texturas de las cuales aproximadamente tendríamos unas 1.400 a 1.500 casi o como mínimo unas 1.300 o 1.200 que se necesitarían texturizar a ver, sí que es verdad que esto no es nada obligatorio y que la mayoría ni siquiera lo hace pero esto le da un plus a cualquier texture pack sobre todo si se hace bien pero claro, lo complejo de esto es prácticamente el hecho de que no es como texturizar en Java que tienes texturas de literal 1.024x1.024, 1.256, etc. y identificas muy fácil lo que viene a ser el apartado que estás editando o modificando versus Bedrock que tiene cientos y cientos de archivos de imagen de uno por un píxel ¿que mierdas? sí, así es Mojack tampoco le pidamos muchas palabras al uno la verdad es que esto nunca va a mejorar por una simple razón el mercado de Minecraft o la marketplace sencillo así que, ¿vamos a seguir teniendo esa mierda? sí ¿va a seguir empeorando? sí ¿y se va a complicar aún más? por supuesto que sí así que bien, pues todo esto para decirles que ha sido un gran trabajo el que realmente he hecho en los últimos ¿días? ¿semanas? ah, diría más días texturizando todos estos apartados sobre todo, pues la IU sí, lo más complejo y asqueroso de Minecraft pero que es indiscutiblemente mejor y más detallado que Java claro sí, tiene más cosas amigo se puede, pues, obviamente modificar mejor así pues, doy lanzamiento oficial a lo que viene a ser, pues, esta versión un gran salto 2.0.0 el cual, pues, he definido dado la gran cantidad de actualizaciones de la misma además de que he integrado muchas cosas que ni siquiera existen en la versión oficial del texture pack de Kawaii en su versión Java por ende, esto le da un toque mucho más premium y exclusivo siendo prácticamente si no la única de los paquetes más exclusivos que hay y eso incluye, amigo cualquier texture pack que incluso encuentres en la marketplace sí más completo y con una texturización muy cercana al 99% sí, ya sabemos que el 100% es imposible estamos hablando de 3.000, 4.000 imágenes o sea, no mames así que, bueno pues, prácticamente esto vendría a ser todo, chicos espero que realmente les guste lo que viene a ser esta gran actualización de verdad, trae consigo muchísimas cosas espero que la disfruten y recuerden, por supuesto que muchas de estas texturas a lo mejor en futuras actualizaciones se encontrarán sujetas a posibles cambios esto con el fin de, obviamente mejorar tanto el porteo como lo que viene a ser la integración con la temática de la misma así pues, no os tiendo más espero que os haya gustado si es así, recuerda dejarte un buen like suscribirte si aún no lo estáis de verdad, suscríbete, amigo y nos vemos hasta un próximo video